¿De qué te sirven las vacas si no les truenas las ligas? El dinero solo compra para tus amigos y envidias Cuando mueres no te llevas, no más que la tierra encima ¿Para qué carro se lujo si la casa es muy sencilla? En un mundo de apariencia solo mira lo que brilla Pero es mafio que presuman con la cartera vacía Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor lo hago con gusto y no cobro Para quitar taza en la casa si no vale lo de afuera Yo admiro aquel que trabaja se levanta y se supera Lo que te enseña la vida no lo aprendes en la escuela Para que ropa de marca si no venía sin un trapo Ahora resulta que carga no más lo que cuesta caro Respeto a quien se lo gana más lo que anda aparentando Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor lo hago con gusto y no cobro Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco A decir adiós nos lastima y más cuando se quiere más todavía Me duele aceptar esta maldita realidad pero ni modo así es la vida Cuando tú te fuiste yo creía que a mis brazos trompo volvería Pero había una cosa que no se veía que duele aceptar esta maldita realidad Pero ni modo así es la vida Y todo por creer lo que tú me dijiste Que ya no me amabas, que no me querías Me sentí a morir, yo le pedí a Dios Que me diera fuerzas para aguantar mi vida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Cuando tú te fuiste yo creía que a mis brazos trompo volvería Pero había una cosa que no se veía Me duele aceptar esta maldita realidad Pero ni modo así es la vida Y todo por creer lo que tú me dijiste Que ya no me amabas, que no me querías Me sentí a morir, yo le pedí a Dios Que me diera fuerzas para aguantar mi herida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Ya no tengo más tus besos Ya no tengo tus caricias Solo quedan los recuerdos Del que algún día fuiste mía Mi corazón en pedazos Y mi alma destrozada Me dejaste con tu adiós Si no tengo ya tus labios Si no tengo tu sonrisa Yo me siento casi muerto Yo me siento casi muerto Vivir sin ti ya no es vida Que mis lágrimas llenaron Un mar de dolor formado Por la falta de tu amor Por mientras que fuiste mía Por mientras que fuiste mía Me llenaste de alegría Hoy no sé cómo te encuentras Solo sé que yo te amo Cómo me haces falta amor Si no tengo ya tus labios Si no tengo tu sonrisa Si no tengo tu sonrisa Yo me siento casi muerto Vivir sin ti ya tu sonrisa Vivir sin ti ya no es vida Vivir sin ti ya no es vida Ya mis lágrimas llenaron Un mar de dolor formado Por la falta de tu amor Por mientras que fuiste mía Me llenaste de alegría Hoy no sé cómo te encuentras Hoy no sé cómo te encuentras Solo sé que yo te amo Cómo me haces falta amor Hoy no sé cómo te encuentras Solo sé que tú fuiste mía Me llenaste de alegría Hoy no sé cómo te encuentras Solo sé que yo te amo Cómo me haces falta amor Música Música Cada vez que te miro Acelera mi corazón Sin querer lanzo suspiro Todos saben que es de puro amor Cada vez que me miras Siento tanto en mi interior Que a veces me es imposible Explicarte lo que siento hoy Basta tu sonrisa Para olvidar mis penas Basta tu mirada Que orilla más que una estrella Que orilla más que una estrella Para mis noches brillas Nadie como tú Para quererte tanto Nadie como yo Amor, ¿qué más? Si no soy yo Para alegrar mis días Nadie como tú Para cuidar tus pasos Nadie como yo Que sin pensar Todo te doy Cada vez que me miras Siento tanto en mi interior Siento tanto en mi interior Que a veces me es imposible Explicarte lo que siento Para explicarte lo que siento hoy Basta tu sonrisa Para olvidar mis penas Basta tu mirada Que orilla más que una estrella Para mis noches brillas Nadie como tú Para quererte tanto Nadie como yo Amor, ¿qué más? Si no soy yo Para alegrar mis días Nadie como tú Para cuidar tus pasos Nadie como yo Que sin pensar Todo te doy Para mis noches frías Nadie como tú Para quererte tanto Nadie como yo Amor, ¿qué más? Si no soy yo Para alegrar mis días Nadie como tú Para cuidar tus pasos Nadie como yo Que sin pensar Todo te doy Todo te doy Todo te doy Todo te doy Música ¿Por qué se habrá ido si ya era mía? Tenía su casa que era nuestro nido Cuando más la amaba mi hijo ha dormido Música Tenía su cama donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas yo la consentía Música Llegará la tarde y otro nuevo día Mientras yo desecho a todos pregunto Con llanto en los ojos, ¿a dónde se iría? Música Si la ven por ahí, cuénteles que vieron Que lloran por ella sin consolación Cuando la recuerdo, sufre el corazón Música Llegará la tarde y otro nuevo día Mientras yo desecho a todos pregunto Música Con llanto en los ojos, ¿a dónde se iría? Música ¿Por qué se habrá ido si ya era mía? Tenía su casa que era nuestro nido Cuando más la amaba, me dejó dormido Música Música Ya coronamos chavalos, vayan pensando En qué grupo ojano Porque viene mi cumpleaños Y quiero enfiestarme un rato Música Música Me da pa' arriba macizo La banda en vivo Y las guitarras echándome unas heladas Se me antojo irme pa'l sitio Música Y soy de carrera larga No cualquiera me descanca Cuando ya traigo la viada Música Y arriba de un buen caballo Traigan la séptima banda Que quiero bailar mi cuaco No me gusta hacer manguera Pero tampoco Soy un cualquiera por ahí Dicen que lo bueno es alejar Gracias a Dios hay manera Música Ando entre la calentura De eso no hay duda Pero me gusta andar Entre el refuego Porque la vida es muy cortita Y solo hay una Música Como la ves mi compadre Dicen que somos artistas Porque nos gusta el desmadre Música Música Y si ya andamos de gira Es porque el trabajo requiere Andar pa' bajo y pa' arriba Música Ya coronamos chaval Música Música Ay mi vida yo te pido un beso Y no me lo das Yo te llevo al cine Y no me lo das Yo te llevo al parque Y no me lo das Yo te llevo a la presa Y no me lo das Yo te llevo al baile Y no me lo das Yo te llevo a un cuchi Y no me lo das Yo te llevo al baile Y si me lo das Música Ay mi vida yo te pido un beso Y no me lo das Yo te llevo a mochis Y no me lo das Y no me lo das Yo te llevo a motura Y no me lo das Yo te llevo a espinapa Y no me lo das Tu trago a los fieles Y si me lo das Ay mi vida yo te pido un beso Y no me lo das, se llevo al Maviri Y no me lo das, se llevo a las norias Y no me lo das, se llevo a Masa Y no me lo das, se llevo al Tata Y no me lo das, se llevo a Bollavista Y no me lo das, se llevo a Tabura Y no me lo das, se llevo a las cabras Y no me lo das, te traigo a los mundiales Si me lo das Ay mi vida yo te pido un beso Y no me lo das, se regalo un arco Y no me lo das, se regalo flores Y no me lo das, se doy la quincena Y no me lo das, se compro zapatos Y no me lo das, se me pistear Y no me lo das, se llevo al Maviri Y no me lo das, se levo a las Perido, me encuentro de tu amor ¿Por qué no estás aquí conmigo? Ya en mi corazón ya está cansado de lo mismo Le pregunta por ti yo sin saber lo que le digo Y aunque ya está enfadado No te quiere dar su olvido Es cierto Lo que siento por ti La verdad ni yo lo comprendo Nada más con mirarte estoy muriendo de deseo Ir corriendo a abrazarte Y de poder probarte un beso Pero solo dormido Hago realidad mi sueño Y todo esto es por ti La única culpable en este caso eres tú Si bien que te das cuenta Que te amo como un loco Pero cierras tus ojos Y no quieres ver mi luz Sé que eres bonita Me gustas tanto Pero no te da derecho De despreciarme E ignorar Lo que yo siento Pero soy necio Y aún así te quiero más Es cierto Lo que siento por ti La verdad ni yo lo comprendo Nada más con mirarte estoy muriendo de deseo Ir corriendo a abrazarte Y de poder probarte un beso Pero solo dormido Hago realidad mi sueño Y todo esto es por ti La única culpable en este caso eres tú Si bien que te das cuenta Que te amo como un loco Pero cierras tus ojos Y no quieres ver mi luz Sé que eres bonita Me gustas tanto Me gustas tanto Pero no te da derecho De despreciarme E ignorar Lo que yo siento Pero soy necio Y aún así te quiero más Música Música Le dije que se fuera de mi lado Música Música Mentí 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 Porque el orgullo me sirvió Mentí Mentí Porque no supo valorar mi amor Mentí Mentí Porque la amo y me falló Al ser que más te he amado Hoy le dije adiós Mentí 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 Le dije Nunca más quiero de ti saber Mentí Aunque para mí no hay otro ser Mentí 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 Pero me muero Por volverla a ver Música 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 Le pedí que se olvidara de que existo Que era la última vez que yo la miro Que nunca me llame por ningún motivo Porque soy su ex amor y no su amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me sirvió Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más te he amado hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más quiero de ti saber Mentí aunque para mí no hay otro ser Le decí pero me muero por volver la vez Sin que se me ofenda nadie Pido atención pa' el corrido No es una historia común Escuchen lo que les digo Que no es nada personal Yo solamente lo escribo Un hombre contó su vida Pero se veía muy contento Dijo yo fui militar Y de eso no me arrepiento Aprendí mucha estrategia Y de todo el armamento Me enseñaron a hacer hombre Allí en el destajamento Me activaron pa' el combate Y pa' raros movimientos Me dieron tu hogar la escuela Ay me hice muy violento Poco sueldo y conveniencias Y muchos otros motivos Me hicieron cambiar de bando Descifren lo que les digo Antes andaba tras ellos Ahora más que a mí los cuido Un jefe me tiró el rollo Dijo quédate conmigo Aquí el dinero se rola Y andabas en el peligro ¿A qué estarás más seguro? No la piense mucho amigo A la mafia me aventé Tal vez no termine vivo Si me agarran militares Sesenta años no me quito Aquí sigue haciendo frente Al que le llaman guachito Al que le llaman guachito Que me has dejado Toda una desilusión Desde que yo te pregunté Si tú me amabas Te carcajeaste Te causó gran diversión Y me dijiste Que de tú y yo no había nada Que tú jugabas Tan solo a hacer el amor No importar que yo de ti Me enamoraba Que era tu amigo Con derecho y nada más Que yo no estaba Dentro de tu corazón Me dolió tanto Me dolió tanto Y la verdad Que aún me cala Intentaré sacarte De mi corazón Pero te pido Que no intentes Más hablarme Porque no quiero Caer de nuevo Entre tus brazos No quiero que me dejes Con el alma Echa a pedazos Música Música Que tú jugabas Tan solo a hacer el amor No importar que yo de ti Me enamoraba Que era tu amigo Con derecho y nada más Que yo no estaba Dentro de tu corazón Me dolió tanto Y la verdad Que aún me cala Música Intentaré sacarte De mi corazón Pero te pido Que no intentes Más hablarme Porque no quiero Caer de nuevo Entre tus brazos No quiero que me dejes Con el alma Echa a pedazos Música Este baile es nuevo Le gusta a las mujeres Este baile es nuevo Le gusta a las mujeres Ella mueve los hombros Bailando Brinquebrita Ella mueve los hombros Bailando Brinquebrita Un paso pa' delante Y pa' atrás Un paso pa' delante Y pa' atrás Cuando vas pa' delante Bajando Brinquebrita Y cuando vas pa' delante Bajando Brinquebrita Vamos a bailar Este ritmo Brinquebrita Vamos a bailar Este ritmo Brinquebrita Bailando Agachadito Bailando Brinquebrita Bailando Agachadito Bailando Brinquebrita Paso pa' delante Y pa' atrás Paso pa' delante Y pa' atrás Y cuando vas pa' delante Bajando Brinquebrita Y cuando vas pa' delante Bajando Brinquebrita Música Este baile es nuevo, le gustan las mujeres Este baile es nuevo, le gustan las mujeres Ella mueve los hombros bailando brinca brinca Ella mueve los hombros bailando brinca brinca Vamos a bailar este ritmo brinca brinca Vamos a bailar este ritmo brinca brinca Bailando agachadito bailando brinca brinca Bailando agachadito bailando brinca brinca Paso pa' delante y pa' atrás, paso pa' delante y pa' atrás Cuando vas pa' delante bajando brinca brinca Cuando vas pa' delante bajando brinca brinca Vamos a bailar este ritmo brinca brinca Vamos a bailar este rino Brinquebrita, bailando agachadito, bailando Brinquebrita Bailando agachadito, bailando Brinquebrita Este baile es nuevo, le gusta a las mujeres Ella mueve los hombros, bailando Brinquebrita Ella mueve los hombros, bailando Brinquebrita Un paso para adelante y para atrás Cuando vas para adelante, bajando Brinquebrita Y cuando vas para adelante, bajando Brinquebrita Vamos a bailar este rino Brinquebrita Vamos a bailar este ritmo brinquebrita, bailando agachadito, bailando brinquebrita Bailando agachadito, bailando brinquebrita Música Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevarás Como te amo, no había amado, ni amaré Y poquito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves, bien lo sé Que en ti ni hablas para siempre, viviré Música Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Música Y poquito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor, mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves, bien lo sé Que en ti ni hablas para siempre, viviré Música 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 Música